El asesinato de Kylen Schulte y Kristal Turner A los recién casados, Kylen Schulte de 24 años y Kristal Turner de 38 les encantaba acampar y estar al aire libre. Vivían en una camioneta de conversión y habitualmente establecían un campamento alrededor de Moa Uta. Si hacía buen tiempo, instalaban una tienda de campaña y acampaban al aire libre. Kylen trabajaba en Monflower Group y Kristal en un Maldonars de la zona. Estuvieron juntos durante unos dos años antes de casarse en abril del 2021. Según todos los informes, eran una pareja feliz y se les consideraba rufianes en el área que podían defenderse. Entonces, cuando Kristal no se presentó a trabajar el 16 de agosto, sus compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse y reportaron la desaparición de las mujeres. El último avistamiento de las mujeres fue en la noche del 13 de agosto, cuando se encontraron con unos amigos en un bar local. Mientras estaban en el bar, mencionaron a un hombre espeluznante que estaba molestando a su campamento y que estaban considerando mudarse. Kylen también mencionó que, si les pasaba algo, los asesinaban. Los dos dejaron el bar alrededor de las 9 pm y esa es la última vez que los verían con vida. Y esta es una imagen de la última vez que se vio a las mujeres. Se hicieron volantes de personas desaparecidas y amigos y familiares comenzaron a buscar a Kylen y Kristal por su cuenta, ya que sentían que la policía no estaba haciendo lo suficiente. El 18 de agosto, Cindy Hunter, amiga del padre de Kylen, Sam Powell, se dispuso a buscar por su cuenta. En una entrevista, Cindy describió su búsqueda que la llevó a un descubrimiento espeluznante. Después de conducir varias horas, Cindy decidió detenerse, aunque su teléfono normalmente no recibe señal en las montañas. Dijo que de alguna manera pudo conectarse ese día. Siguió conduciendo y unas cuantas vueltas después, sintió una sensación que no podía explicar. Cuando fui a dar la vuelta en Lake Warner, no quiero decir que tenía voces en mi cabeza, pero me dijeron, ve derecho y apúrate. Y después, Hunter dijo también. Simplemente seguía repitiéndose. Me dirijo hacia St. Flash Road y por el rabillo de un ojo, vi un destello plateado a través de los árboles. Y vi un campamento en una pequeña y complicada carretera lateral, muy fácil de perder. Y ahí fue cuando encontré su auto. Al principio, Hunter no estaba seguro de lo que estaba mirando. Sabía que la pareja conducía un Kia plateado, pero no sabía qué modelo. Pero cuando vio a su conejito mascota en su jaula debajo de un árbol cercano, supo que eran ellos. Pero no había nadie dentro. Se había levantado una tienda de campaña a unos metros de distancia, pero tampoco había nadie allí. Hunter llamó a la policía, que la mantuvo en el teléfono hasta que identificaron su ubicación. Luego llamó a Sean Paul, quien le preguntó si Hunter vio alguna señal de las chicas. Entonces, Hunter decidió echar un vistazo a un montón de tierra al lado del auto. Y después, Hunter dice en la entrevista. Y fue entonces cuando encontré el cuerpo de Kylan. En ese momento, cuando lo dijo de hecho estaba llorando. Continuó declarando que Sean le estaba gritando y que corriera de regreso a su auto. Y se dijo a sí mismo. Es una tontería pensar que el asesino todavía estará allí cuatro días después. Pero no lo sabíamos. Corrí de regreso a mi auto. Cerré las puertas con llave. Llamé a la policía y dije que habían encontrado uno de los cuerpos. Se sintió como horas antes de que llegara allí. El tiempo de espera fue bastante difícil. Y cuando llegaron allí, encontraron el cuerpo de cristal. Las mujeres habían sido asesinadas a tiros. Y estaban parcialmente desnudas. Los investigadores encontraron heridas de bala en la espalda. Los costados y el pecho de las víctimas. La policía recuperó un diario negro con recortes de periódicos. Una biblia, correspondencia diversa y recibos de pago de las víctimas dentro de la camioneta. También presentaron órdenes de registro para registrar los dos autos registrados a nombre de las mujeres. Esta era la camioneta en la que viajaban ellas. Y el 19 de agosto, la policía emitió un comunicado en el que afirmaba. Que estaban haciendo un seguimiento de todas y cada una de las pistas. Y que no creían que hubiera un peligro actual para el público en el área de Green County. La oficina del alguacil se ha mantenido bastante callada sobre los asesinatos. Solo dijo que no hay ningún sospechoso a partir de ahora. Y que están comprometidos a proporcionar información y actualizaciones y ser transparentes durante este proceso. Pero sin comprometer la integridad de la investigación del caso. Cuatro días después del descubrimiento de los cuerpos. Y a dos horas y media de distancia en San Miguel. El alguacil publicó una advertencia en Facebook que decía. El sheriff master quiere que los ciudadanos y visitantes de nuestro condado sepan de un hombre armado que ha estado acampando ilegalmente en el área. El individuo ha sido arrestado tres veces en las áreas de Notework y desde el primero de julio por cargos que incluyen delitos con armas. El juez ha liberado repetidamente a este hombre de la cárcel confianzas de relaciones públicas a pesar de las objeciones de la oficina del fiscal del distrito. Hoy lunes 23 de agosto se encontraron más de tres docenas de armas alrededor de su campamento en el área de Mill Creek. Incluidos cuchillos, hachas y una ballesta y varias espadas a solo unos metros de una ruta de senderismo popular. El camping se había construido ilegalmente en una propiedad privada. No hay evidencia de que el sospechoso en el caso de San Miguel esté relacionado con los asesinatos de Kylan y Cristal. Pero algunos creen que podría serlo. Otra teoría interesante ha salido a la luz recientemente. Gaby Petito. Una joven de 22 años que desapareció en Wyoming poco después de los asesinatos y ha cosechado mucha cobertura mediática. Fue vista en una acalorada discusión con su prometido Brian Laundrie un día antes de que estas dos chicas fueran asesinadas. Por supuesto, esto ha llevado a algunas especulaciones sobre la posibilidad de que los casos estén relacionados. Si bien no hay evidencia de que los dos estén relacionados, la policía dijo que no se descarta nada. En un comunicado emitido el 16 de septiembre, el alguacil de Graham Conti dijo que están investigando activamente cualquier conexión entre los dos casos. La oficina del sheriff ha estado en contacto con las autoridades de Florida y están investigando activamente cualquier conexión entre la desaparición de Gaby Petito y el doble homicidio que ocurrió en Graham Conti. Aunque ya sabemos que a Gaby Petito la acaba de encontrar la policía sin vida justamente ayer por la noche y continúan buscando a su prometido Brian Laundrie. Y por lo tanto, el caso continúa abierto y se continuará actualizando. La oficina del sheriff no descarta nada en este momento y agradece las preocupaciones del público. Y cualquier inquietud sobre el caso, favor de comunicarse con la oficina con cualquier inquietud e información. El 17 de septiembre, la policía emitió una declaración que dice que los dos casos no están relacionados. Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el caso, un caso que es muy triste sin duda. Si llegases hasta aquí, te agradezco mucho. Igual también estoy pensando hacer el caso de Gaby Petito, pero al igual pienso que es muy conocido. Y me gusta darle lugares a otros casos que no son conocidos. Entonces, si ustedes quieren que hable de algún caso, no duden en mirar mi correo electrónico, el que estará en la descripción. Yo soy Claudia y nos vemos hasta el siguiente video. Que estés muy bien, cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.